Estamos en Parque Sarmiento, Ciudad de Buenos Aires. Está por comenzar la tercera fecha clasificatoria para el Tour Femenino de San Luis. Te los presento. El Tour Femenino de San Luis, este va a ser el segundo. Este año se hizo el primero en San Luis. Y el año 2015, en enero, a partir del 9 de enero hasta el 16 de enero, va a haber Tour Femenino de San Luis. Junto con la Grand Prix, otra carrera que se suma al Tour, que también es para sumar puntos UCI. Esto es lo importante de este Tour. Que somos la primera fecha de un circuito mundial de fechas que suman puntos para después ir a las Olimpíadas, a los Panamericanos, a las carreras importantes y ser invitados a otros lados del mundo a correr. Lo interesante de esto es que el objetivo nuestro es llegar a tener ciclistas en los medalleros mundiales. Llegar a tener ciclistas profesionales. Llegar a tener ciclistas que puedan vivir del ciclismo. Llegar a tener el doble de la mano de obra que tiene el ciclismo en el mundo. Se le está dando mucha importancia al ciclismo femenino por ese asunto. Porque es doblar la cantidad de puestos de trabajo, de industria y de todo lo que se suma alrededor del ciclismo. Y esto es lo que más importa. Además de, por supuesto, la parte humana. Les agradezco muchísimo. Gracias a la Ciudad de Buenos Aires porque nos colaboró muchísimo para que esta carrera pudiera hacerse, que San Luis pudiera estar inserto en esta carrera. Nosotros abregamos y abogamos por la igualdad del ciclismo en el mundo. El ciclismo femenino tiene que tener igualdad en los premios. Esto es lo importante. Tanto el ciclismo femenino como el ciclismo adaptado. Y en San Luis lo hacemos así. En San Luis a través del ciclista Estancia Grande. Igualamos los premios de varón en mujeres y adaptamos. Por supuesto que esto es un desafío inmenso en el mundo. Pero estamos en esa lucha y nos encanta. Y sentimos que todo el mundo nos respalda con esta emoción. Así que agradezco un montón de parte del ciclista Estancia Grande. Verónica Martínez es quien hace la parte deportiva del tour. Es la directora deportiva. Les cuento también que tenemos otros departamentos como el de prensa a cargo de Marilín Schwanter. Y tenemos ayudantes que nos permiten que no se nos vengan encima los carteles con el viento. Muchas gracias a todos, al público en general. Los esperamos en enero de 2015. San Luis.